O el día que en realidad yo ya no quiera subir videos, pues tal vez que va a ser uno o dos. Está súper transparente, mira. Es que es mía, pero aquí no entro. A veces estoy lesionada de mi pie y seré intervenida. Miren nada más, chicas. Ahorita estoy en medio de estar doblando toda esta ropa, porque no quiero que se me quede nada. Estas wipes. Porque aunque no lo crean, Sammy todavía usa wipes para ir al baño. Y voy a tener que arreglar toda esta ropa. Esto es mío. Mío, me parece que todo esto... No, este es mío. Ese me lo regaló mi tía. Este es mío. ¿Este de quién es? Es once. Dice que es mío, pero aquí no entro. No sé por qué hay ciertos pantalones que mamá no entro. Ese también. Estos son iguales. Díganme si no estoy crazy. ¿Este es mío? Sí, también. Ay, carencita. Vamos a llevar estos para doblarlos. Para colgarlos, perdón. No me van a creer, miren. ¿Quién estaba ahí? Estaba yo, echadota como vaca. Porque... No sé por qué, chicas, pero no tengo nada de ganas de... No sé, no sé qué me está pasando. Sí, ya sé. Se me hace que ya me está entrando. Y... Mi día. Estos son del Sammy. Déjenme que ponerme un poco. Y ya comencé con... Estas ganas de no querer hacer nada. Con Dios. A Liana se quedó bien dormida. A Nini nada más aquí. A Nini ahorita nada más aquí sin soporte. Ay, hija de tu maíz paloma. Yo creí que ya acabo de lavar acá y tengo más ropa. Mira nada más esto. Y según yo vi en horonda, ya terminé de lavar. Sí, cómo no, hijos. Sí, en verdad yo supero la onda pensando que ya había terminado y nada. Luego se va que haya más. Ay, se me cayó los ganchos. Ahorita estoy doblando todo lo que es negro que eché a la lavadora. Esta es mi playera con la que me tiño el cabello. Bueno, me lo pongo antes de pintarme el pelo. Siempre tenemos una de estas, ¿no? En casa. Una de estas playeras. Aquí seguimos, chicas. Ya seguimos en la, en la dobladera. Y en la tendedera de ropa. Está súper caliente, ¿eh? Ya se puso bien caliente aquí. Ay, miren, esta playera me la he puesto. Literalmente la compré en la Target. Pero, miren nada más. O sea, ya casi, ya casi me la pongo nada más para dormir. Porque, miren, miren nada más esto. Está súper transparente, miren. Hombre, hombre. ¿Cómo creen que me la voy a poner para salir a la calle? ¿Qué estaba pensando cuando la compré? No lo sé. No lo sé, chicas. Pero no, nunca jamás me la pondré para salir a la calle. ¿Se imaginan? Aarón se le da un infarto. Ay, ay, ay. Hijo de su maíz paloma. Se puso caliente. Se puso bien caliente. Ay, suena. Y ahora tú, Samuel, ¿qué haces? Ya. ¿Ah? Sí, yo voy a salir de aquí. ¿Qué pasó? Yo voy a salir de aquí. ¿Y a dónde quieres ir? Dice que se quiere salir. ¿Y a dónde te quieres ir? No. Él no quiere salir. Oh, ¿tu mono se quiere salir? ¿Tu mono mugroso? ¿Por qué está mugroso de la cara? Es un monillo de su de peluche. ¿Por qué está sucio? Pues, por eso te pregunto. ¿Por qué está sucio? ¿Por qué es sucio hasta tu mono? Miren la playera de trabajo de Aarón. Se me vino aquí en mi ropa. Porque usualmente se la lavo separado. Miren. Es esta. Y él tiene muchos hoyos. Ay, Aaróncito. Pero a él así le gustan sus playeras. Aunque tengan hoyos, se las pone. Para el trabajo. Pues, para el trabajo. Mande. El zinc se rompió. ¿El zinc? Sí. ¿No quieres cerrar mi llave? No, no, no funciona. Ay, no, mami. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? Tengo que cerrar mi mano, pero no funciona. ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó? ¿Te lo cambió? Sí, 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 sí. ¿Te lo hiciste? No, te lo cambió. Sí, 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 sí. ¡No, te lo cambió! ¿Ya no quieres servir la llave del barrio? No, 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 no. Se pone todo espantado Samuel. Cree que se va a inundar toda la casa. Porque como la llave no quiere cerrar bien. Y sale como un chorrito. Pero bien, bien chiquito. Pero yo no la puedo componer. Ya trate y no puedo. Hasta que no engaró. Y Samuel se pone a chillar. ¿Por qué se hace un gran pedazo? Es así, es así. ¿Puedo abrir mi... Mi amor, ahí está la crema en tu cuarto. Sí, esta es otra. Esta es la que uso. Ya saben que siempre la compro, chicas. La compré apenas. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Qué pasó? La llave es, como, chiquita. Sí, está bien. Está secando en la clave. ¿Por qué está secando? Porque es lo que hace. Es muy miedo, Samuel y chicas. Se ve como que está secando. ¿Ves? Dice que puedes flotar. Es muy, muy miedo. ¡Mamá, estoy en la clave! ¡Ay, qué pantalón tan pesado! Sí, sí, a mí. Mis chulas, ando aquí en la editada. Eh, este... Ando... Ando viendo a ver si edito un video. ¡Ay! Porque verdaderamente hoy no hice nada. No sé por qué. Será porque... No sé. Siento un poquillo de pena estar editando ahora que mi mamá está aquí. Pero les cuento que ahorita mi mamá... ¡Ay! Me encanta esta crema, chicas. Les cuento que mi mamá ahorita, este... Comenzó con el dolor de pies. Esto es algo que me... 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 Así como que me achicopala. Porque cuando empieza ella con su dolor... Cuando ella empieza con su dolor de pies... Cuando ella empieza... Cuando ella empieza con su dolor de pies... Sí me pone... Como que me entristece. Porque yo sé que a ella... Eh... Le encanta andar de arriba para abajo. Ha tenido unos buenos días. Unos buenos días. Ha tenido como... Unos días buenos. En el sentido de que se... Ha sentido bien. Ha estado en las fiestas con mi tío. En el fin de semana se la pasó con mi tío en su casa. Y ella andaba bien a gusto. Contenta. Y pues pasándose un día bien. Pero ya... Y ahora que está acá en la casa... Pues como tiene que subir las escaleras... Porque ella tiene su cama. Ya ven allá arriba. Y tiene que subir las escaleras. Y tiene que bajar hasta abajo. Ir al baño. Son literalmente... Two flights of stairs. Son... Son dos... Bueno... Una escalera de... O escaleras de este lado. Luego de escaleras para ir al basement. Dice que le comienzan a doler bastante sus huesos. Entonces... Eh... Le dije quédate abajo. Porque hay un cuarto que está solo. Pero no quiere. Pero le digo que es lo mejor. Porque... Ya les enseñé estas pestañas ¿verdad? Que estas son mis favoritas. Que son de la marca Eylore. Y se llaman Marquise. Creo que si se las enseñé. Y si no... Ya... Estas son. Otra cosa que les quería decir brevemente. Para las chicas que se ponen maquillaje. Que se maquillan. Quería comentarles de esta... De esta... Esponja. Me gusta bastante. Y lo que más me gustó. Miren. Fue esta. Esta... Esta... Esta cajita en la que viene. Bueno. No es cajita. Pero en este contenedor. Porque te mantiene la beauty plan. Sin que se te esté ensuciando aquí por todos lados. Que luego anda aquí rodando la mía. Y no. Entonces... Sí. Ahorita eso era lo que les quería contar. Y sí. Mi mamá se siente... Se siente malilla. Y... Yo creí que se iba a ir con Aarón. Ayer que se fue. Pero no se quiso ir. Entonces dije... Bueno. Ya que se vayan. Si Dios quiere. Este... Cuando ella ya tenga ganas. Pero ahorita ya le están doliendo los pies. Entonces... Al bajar. A ir al baño. Cualquier cosa. Tiene que... Pues este... Ir bien despacito. Porque ya le comenzaron a doler los pies. Y le digo... Ay mamá. Le digo... Mejor bájate. Y allá para que estés más a gusto. Pero quién sabe. Este... Quería enviarle unos saludos. Antes de que se me olvide. Porque... No es un saludo. Es un saludo en especial. Porque... Aquí hasta lo... Lo dibujo. Miren. Así le hago. Le hago un screenshot. Y luego ya lo dibujo. Para recordarme. Pero este... Este saludo es para... Marielena Pérez Esparza. Y dice... Hola Karen. ¿Me puedes mandar saludos a mí? Y a mi esposo. El 7 de junio. Cumplimos 22 años de casados. Me encantaría escucharte. Por favor. Así es que... Marielena Pérez Esparza. Saludos y felicidades. En tu aniversario. Son 22 años. Wow. Ni se dicen fácil. Ni son fácil. Pero... Bueno. Para mí... Este... Es... Se me hace que es bastante aguante. De las dos partes. No simplemente de una parte. Siento que de las dos partes. Porque como ustedes ya saben. Somos... Si todas las personas somos diferentes. Y... Y siento que cuando puedes durar tanto tiempo con una persona. Es verdaderamente una bendición. Porque no cualquiera llega a tanto año. Así es que felicidades a ti y a tu esposo. Este 7 de junio. No sé cuándo suba este video. Pero como quiera que sea. Aquí está tu felicitación mi corazón. Saludos y felicitaciones a los dos. Pero bueno. Este video ya no... Esa felicitación ya la envié. Me parece que ya no tengo otra. Me parece que ya no tengo otra felicitación. Emma Erika Jara Aguilera. Dice... Cumpleaños hoy. El 4 de junio. Y dice... Me encanta la actitud de tu mami. Es buena vibra de ustedes. Soy suscriptora nueva. Pero ya vi varios videos tuyos y de tu hermana. Que mencionaste. Y corrí para allá. Y luego me regreso. Me agrada esa organización que tienes con tus hijos. Y me encanta cuando tu pareja Aarón. Y tú hablan sobre una situación. Por la forma de que... En que te mira. Sabes. Estoy lesionada de mi pie. Y seré intervenida este martes 4 de junio. Justo el día de mi cumpleaños. Me gustaría que pudieras felicitarme. Por cierto. Los veo desde Torreón, Coahuila. Al norte de México. Besos y abrazos. Bella familia. Emma Erika Jara Aguilera. Corazón. Espero que hoy que esté. Se intervinieron en el hospital. Que primeramente Dios todo salga bien. Que tú estés bien de salud. Y que pues sepas que aquí te espero. Y que espero que aunque sean mis vlogs. Te hagan ameno el día un poquito. Felicidades. Felicidades. Bendito Dios. Que estás cumpliendo años. Aunque sea que estés siendo intervenida en el hospital. Pero lo importante es que estás aquí. Y que estás cumpliendo años. Y así es que bendiciones para ti corazón. Muchas bendiciones para ti. Y feliz cumpleaños. Happy birthday. Happy birthday. Yo quiero preguntarles a ustedes. Yo sé que les he estado subiendo videos diarios. Y literalmente los he hecho. Conté mis videos. Me fui todo mes. Y conté que literalmente. Les estoy subiendo videos diarios. Lo único que yo fallo. Es en 4 o 5 días que no subo al mes. Pero todos los días me aplico. Y les subo videos diarios. Ahora. No sé si les voy a estar subiendo videos. Los viernes o los sábados. No estoy segura si voy a quitar esos dos. Porque el sábado. Siento que quiero pasarlo más con mi familia. O tal vez estar. You know. Catching up. Hasta les regresando comentarios. Contestándoles comentarios o mensajes. Cuando yo subo video. Yo lo subo. Con todo mi corazón. Parece un poquito brillo. Porque estaba muy reseca. Pero cuando yo les subo videos. Todos los días. Obviamente es porque. Una. Me encanta. Dos. Ya lo tengo ahí. Porque yo desde que me levanto. Tengo la cámara. Y la llevo conmigo. Y siempre la traigo como. Como sandihuela. Entonces. Si yo les subo videos diarios. Chicas. Yo les agradezco. A todas las que vienen. Y los ven. Les agradezco de todo corazón. Que vienen. Y me apoyan. Y me dejan su comentario. Me dejan su like. Y las que comparten mis videos. Les agradezco de todo corazón. Pero yo también entiendo. Que ustedes. Tienen su familia. Tienen su hogar. Tienen su trabajo. Tienen su vida propia. Y no. No quiero que nunca piensen. Que yo quiero que. Que estén. Todo el tiempo. Viendo cada video mío. Y a veces siento. Como que se me chivean. Algunas dicen. Karen. Es que ya no he visto los videos. No se me preocupen. Yo siempre. Mi respuesta es. No te me preocupes. El día. Si subo cinco videos. Y ves uno. Te voy a contestar. Y voy a estar alegre. De que estás aquí. Ese día. Porque yo entiendo. Que todas las personas. Tienen su vida propia. Y yo subo videos diarios. Como les digo. Porque. Tengo ahorita el acceso. El día que ya no. Mi computadora ya no funcione. O el día que ya. Mi cámara no sirva. O el día que en realidad. Yo ya no quiera subir videos. Pues tal vez. Que va a ser. Uno o dos a la semana. ¿Verdad? Uno nunca sabe. Uno no puede predecir el futuro. Pero si yo subo videos diarios. Todavía hay vistas. Y hay vistas de personas. Que tal vez. Ese día. Le llega notificaciones. Y ese día. Tienen ganas de ver el video. Eso. La breve explicación es. Los videos que yo subo diarios. Son para todos. Pero. Especialmente. Aquellos. Que ese día. Se le facilita ver el video blog. ¿Sí me entienden? ¿Sí me explico? Como que. Hay personas que les funciona ver los vlogs. Los lunes. Y si subo vlog el lunes. Perfecto. Le cayó de maravilla. Hay otras que no. Pero tal vez el miércoles. Les sale mejor. Entonces. Si ven vlog en el miércoles. Les cayó de maravilla. ¿Sí me entienden? O sea. Yo trato de. Y también a veces. Por eso ando cambiando de horas. De horario. Para que. A ver. Que a otras personas. Les entre. La notificación. Y puedan. Ver el vlog. Yo no digo que mis vlogs. Son entretenidos. Porque verdaderamente. No lo creo. No creo que son los mejores. De hecho. No lo creo. Pero siento que. You know. Si. Dices. Vamos a ver. ¿Qué está haciendo acá? Y no. Porque si me pasa. Bueno. Hay un video. Hay unos vlogs. Que me encantan ver. Que me traen mucha paz. Y es de Darylis TV. Ella es una vloguera. Tiene tres pequeñas. Su esposo. Y ella. Ahora. Me encanta ver a Darylis TV. Porque. Yo no sé. Darylis TV. Y yo. Y yo. Somos como. El día y la noche. Ella es una mujer. Súper dedicada a su familia. No que yo no lo sea. Pero ella vive con su esposo. Ella está. Hecha tortillas a mano. Este. Va y recoge los huevitos de la granja. Tienen como. Tienen como gallinas. Y. Pollitos. El siembran. Y. ¿Qué más? Todo eso me gusta ver cuando están sembrando. Cuando están afuera. Cositas que. Que ustedes dicen. Ah. Me relaja. Y voy. Y la veo. Entonces. Por eso les digo. Entonces. Hay veces que Darylis TV. Ella se llama Arely. Pero es Darylis TV. Darylis TV. ¡Mande! Y entonces. Bueno. Lo que estaba. Mi mamá me llamó. Porque quería que le llevara algo de tomar. Entonces. Así. Hay veces que. Que Arely. O Darylis TV. Sube un video. Y. No lo puedo ver. Los tres días. Sube otro video. Y justo a tiempo. Estaba a punto de tomarme un café. Y le clico. Y lo veo. Si me entienden. Entonces. Es como. Es el canal que me encanta ver siempre. Siempre. Y se los confieso. Es el que siempre me encanta ver. Y. Y así es. O sea. Si me entienden. Si Darylis. Subiera un video a la semana. No alcanzaría. Tal vez. Ni siquiera la conociera. Porque. Tal vez sería solamente ese día. Que lo subió. Yo no la pudiera ver. Me entienden. Me comprenden. O sea. Yo siendo su suscriptora. Y por eso. Me encanta que. Que lo sube. Que sube durante la semana. Si. El día que no puedo. Pues no lo veo. Y a veces me pierdo. Ya no veo ese vlog. Y ya. El día que sube. Y puedo verlo. Lo veo. Y yo campante. Y feliz. Pero les digo. Me encanta ver a Darylis. Se ve que tiene un sazón. Hijo de su madre. Esa muchacha. Porque está joven. Es una mamá hermosa. Joven. Bonita. Todo. Y tiene un sazón. Que me quedo así. Viendo a veces la comida que prepara. Y digo. O sea. Ella es. Mi ídola. O mi ídolo. Darylis. Tú eres mi ídolo. Si algún día. A veces te bloqueo. No lo creo. Pero es mi ídolo. Mi ídola. Porque literalmente. Está haciendo like omelette. Un omelette. A su niña. A sus pequeñas. Un omelette. Hace tortillas hechas a mano. Y hace entomatadas. Que esa es la que se me quedó grabada en la mente. Que quiero hacer. Pero. Le prometí que cuando tenga mi cocina. Bueno. Eso es lo que les quería decir. Sobre. Sobre. Por qué subo diario. Es la razón por la que subo diario. Aparte de eso. Ya en tema de. La razón. Es una de las razones. Hay varias razones por las cuales. Yo subo diario. Pero a veces es. Pero bueno. Ese es como. Sería otro tema. Pero en cuanto a ustedes. Mis suscriptoras. Ese es el tema. Esa es la. Esa es la razón por la cual yo. Yo subo diario. O trato. O trato de subir diario. Vlogs. Para ustedes. Es para. Y no en pocas palabras. Para las chicas. Que a veces pueden. Y a veces no pueden. Y yo nunca. Nunca exigiría. Que estuvieran aquí diario. Porque como les digo. Yo entiendo que tienen hogares. Y tienen cosas que hacer. Y eso. Yo no yo. Yo lo entiendo. Y. Y pues. Es todo. Y estamos hoy. Gracias a Dios. Estamos a martes. Mañana es miércoles. Y literalmente son tres días. Y ya les voy a estar contando. Primeramente Dios. Tal vez. El viernes. Pero ese video. No lo voy a subir hasta el domingo. Tal vez. Lo que. Lo que estoy planeando. Así es que eso es todo chicas. Yo creo que. Es todo lo que les quería decir. No quiero seguir quitándole su tiempo. Especialmente. Porque hoy no hice nada. No hubo un blog productivo. No hubo un blog diferente. Realmente les quiero decir. Que el labial me apliqué. Y ustedes vieron. Como se me veían los labios. Antes de aplicarme el labial. Y fue este. Que está viejito. Es gross. Está viejito. Pero se llama. Pillow Plump. X. X. XL. X, XL. Y hagan de cuenta. Que me puse bien poquito. Porque casi no me puse mucho. Pero es así. Miren. Así. Y si se ve como que. Si se resaltan. ¿Verdad? Más lo de aquí arriba. Si siento como que traigo. Un poquillo chile. Pero miren. No sé si ustedes vieron. Antes del video. Como se veían. Y ahorita. Como lo usan. Verdaderamente. Yo siento que si los. Los levanta. Quiero ver una película. Pero no encuentro. El mugre control. No sé donde lo dejó Samuel. Porque usualmente. Lo trae para arriba y para abajo. Y no sé donde lo dejó. Y quiero ver una película. Pero. Como. Me lo dejó en el canal. En el canal. En el canal pasiones. Y pues es lo que estoy viendo ahorita. No hay de otra. Ay que greñar. Que greñar. Pero bueno. En fin. Ya me voy a despedir chicas. ¿Qué pasó mi amor? ¿Estás bien? Me falta doblar ropa. Pero ya primeramente. Dios la haré mañana. Porque ahorita ya no tengo. Ganas de estar ahí doblando. Y ya voy. Ya es bien noche. Ahora sí. Tengo hasta estas chiquillas despiertas. Son casi las diez y media. Y ya te vas a ir a dormir. Pero es que se tomaron una nap. ¿Verdad? Sí. Y luego le duele la patita. ¿Duele la patita? No. ¿Ya no? Le di medicina. ¿Se te quita un poquito? No. Todo. Perfecto. Me siento mejor. Cuando me quedé la patita. No quería comer nada. Ay. Sorry. Te choqué. No. Me he hecho. Oh, ¿ya te ha hecho? Acuérdate, mi amor. Hora de ya quitar. Porque mañana se irá a la escuela. Me voy a comer a la patita. ¿Aleana, ya te vas a acosar? Sí. Ok, ya. Estoy muy... Acostada. Sí, a mí también. Ok, preciosas. Ahora sí me voy a pasar a despedir del vlog. Espero que hoy descansen. Mis ojos son muy raros. I know, son súper raros. Sí. Así es que, chicas, espero... Chicas y chicos, que descansen. Que Dios los bendiga y las bendiga. Y hasta el próximo vlog. Bye, bellas y bellos. Chicas y chicos. ¡Suscríbete al canal!